El mundo salvaje siempre está fluctuando por eventos, guerras brutales y enemistades. Los leopardos y las águilas también son típicos de sus ataques intransigentes. ¿Cómo es posible que estos dos apretadores tengan una enemistad tan profunda? Estés donde estés, deja que Documental de Animales te codifique el mundo salvaje a través del video. Águila gigante lanzó un movimiento peligroso que hizo caer al leopardo. ¿Qué pasó? Los leopardos y las águilas son dos animales con una fuerte competencia en la naturaleza. Ambas especies viven en la misma área de tierra y comparten recursos comunes, comida y espacio vital. A pesar de ser un depredador de cuatro patas, los leopardos poseen la capacidad de moverse en los árboles con mucha flexibilidad. ¡Incluso los leopardos pueden cazar en los árboles tan profesionalmente como en el suelo! Y casualmente el árbol es el hogar de pájaros. Las águilas anidan y crían a sus bebés. Con habilidades de escalada profesional, los leopardos pueden trepar a las copas de los árboles altos donde anidan las águilas. Ante crías de águila y un hambre insaciable, los leopardos no pueden contenerse. Cuando la madre águila regresa con sus cachorros que se ha comido, también amenazan la supervivencia de este depredador. No solo eso, cuando cazan en el suelo, las águilas también están en peligro por los leopardos. Esta águila cazó con éxito a un jabalí joven, tomó mucho trabajo para esta comida. Después de intentarlo por un tiempo, jaló con éxito a su presa un arbusto cercano para comérselo. Sin embargo, todo fue descubierto por el leopardo que de repente atacó y mató al águila en el lugar. El águila restante tuvo suerte de volar alto y escapar. Ante peligros como los leopardos y la muerte de sus crías de águila, la madre águila no puede aceptar. La madre águila tenía un plan de venganza despiadado. Comenzó a rastrear leopardos. Cuando descubrió una nueva madre leopardo en una pelea con un leopardo mientras cazaba, resultó gravemente herida. la madre leopardo intenta volver con sus cachorros sin comida. Aprovechando esa oportunidad, el águila actó rápidamente capturando a un cachorro de leopardo para sorpresa de la madre leopardo. Debido a la herida severa, la madre leopardo no puede moverse a gran velocidad para poder salvar a su bebé. Una madre leopardo con heridas en todo el cuerpo vio como un águila llevaba a su bebé a un árbol alto y lo mataba. Sué quizás la venganza más cruel contra el leopardo, como la forma en que come águilas bebé. Las águilas son aves rapaces que poseen patas extremadamente fuertes. Pueden levantar presas más grandes que los leopardos. No ves mal, la otra águila está sosteniendo una cabra flotando en el aire. Son depredadores extremadamente inteligentes. Con presas grandes usarán sus fuertes patas para agarrar y arrastrar desde la cima de la montaña. Al cazar así, ahorran mucha energía al cazar y aún tienen comidas deliciosas. Declarar la guerra a este animal más pequeño parece hacer que los leopardos sean algo subjetivos. Esta venganza quizás le dio al águila una visión diferente de su capacidad de ataque. la naturaleza salvaje es siempre cruel y operan de acuerdo a sus propias reglas. La fuerza es un arma que brinda muchas ventajas a los depredadores, pero la inteligencia también es un arma brutal que facilita la victoria de los depredadores. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No duden en hacernos preguntas. Suec responderá a sus preguntas. Las serpientes venenosas son reptiles de sangre fría, de la misma clase que los animales escamosos como lagartos y los geckos, pero tienen dientes. Además, también son animales sin orejas, sin nariz, pero muy agentes y muy agudos. Pueden oír y oler olores de lejos. El veneno es el arma principal que les ayuda a repeler a los grandes depredadores. Para cazar esta peligrosa presa, las águilas comedoras de serpientes a menudo atacan a sus presas desde arriba, usando la fuerza para patear la cabeza de la serpiente y usar garras afiladas para causar lesiones. Las águilas arriesgan sus vidas para cazar presas extremadamente venosas para sus comidas. Sin embargo, esta presa no se somete fácilmente y crea una batalla a muerte. Las águilas no son inmunes al veneno de las serpientes y dependen de la velocidad y la fuerza para evitar ser mordidas. Todas las águilas serpientes son capaces de defenderse de las mordeduras con pieles gruesas en las patas. También tienen que lidiar con la estrategia de enrollamiento apretando la serpiente venenosa. A pesar de poseer un veneno mortal, la cobra real, la serpiente de sangre fría más peligrosa de la jungla, aún tenía que morir ante las afiladas garras y los poderosos picotazos del águila. Al pelear, las águilas no tolerarán esta peligrosa presa. Cuando son atacadas las serpientes venenosas, aprovecharán al máximo sus defensas y lanzarán mordeduras mortales a los depredadores. Sin embargo, el águila también ha demostrado ser un excelente depredador cuando da la espalda para bloquear a los depredadores, lo que hace que las mordeduras de la serpiente se deslicen entre las plumas del águila. Las águilas a menudo agotan la serpiente para esperar la oportunidad de atacar desde la parte posterior de la presa. Cuando llega la oportunidad, el águila usa sus afiladas garras para agarrar a la serpiente, luego le rompe el cuello con las patas para matar a la presa. La serpiente venenosa finalmente sufrió el destino de los casados. Sostenida por las garras del águila, la serpiente venenosa luchó por defenderse. Sin embargo, todavía fue brutalmente destrozado por el enemigo. Muchas preguntas sobre el hecho de que las águilas no son resistentes al veneno pero comen serpientes venenosas. ¿Cómo no se envenenan? Entonces esa es la razón. El águila demostró tener experiencia al picotear repetidamente la cabeza y los ojos de su presa, haciéndole incapaz de defenderse con sus colmillos venenosos. Por lo general, las serpientes venenosas contienen veneno en la cabeza, por lo que al comer, las águilas se saltarán esa parte. Algunos tipos de serpientes tienen una distribución de veneno en el cuerpo. Por ejemplo, en este caso, un águila se está comiendo viva una serpiente venenosa. Esta es la serpiente más venenosa de las praderas africanas. El águila también es muy sabia, ya que solo come la carne de una serpiente venenosa. La parte del cuerpo que contiene el veneno se queda atrás. No solo cazan serpientes venenosas, las águilas también cazan otras aves o mamíferos. Mira cómo esta águila mata a su cachorro de jabalí en presencia y temor de su madre y otros cachorros de jabalí. Este animal también puede cazar presas muchas veces más grandes que su cuerpo. Suena ridículo, pero es absolutamente cierto. Con fuertes patas, el águila atacó y arrastró a las cebras desde lo alto de la montaña, provocando que las presas quedaran gravemente heridas o incluso murieran en el acto. A partir de ahí, las águilas tendrán una comida satisfactoria sin gastar mucho esfuerzo para controlar y matar a sus presas como la caza normal. La cruel naturaleza salvaje enseña a los depredadores cómo sobrevivir sin piedad no pueden evitar cazar. La tolerancia a la presa es a expensas de sus vidas. Deja tus pensamientos a Pac. Saben cómo aplicar sus observaciones y proponer métodos para hacer frente a situaciones específicas. Este cocodrilo estaba demasiado hambriento para atacar al enemigo, que era una nutria bebé. Parecía que todo iba bastante bien cuando los padres nutrias descubrieron el peligro para sus hijos. Las nutrias continuaron atacando al cocodrilo a pesar de la agresividad del enemigo. Cuando se ve un cocodrilo, los miembros adultos de la familia de las nutrias... ...se mueven valientemente hacia el oponente. Mientras que los juveniles intentan alejarse nadando. Después de acercarse para evaluar al oponente, las nutrias adultas se separaron para rodear y atacar al consejo de cocodrilos. Cuando las nutrias adultas tienen la ventaja, sus hijos también se unen a sus padres para derrotar al terrible cocodrilo. Después de un rato de lucha, el cocodrilo finalmente murió en el recinto de la familia de las nutrias... ...con innumerables mordeduras fatales en la cabeza y el cuello. Número 6. Se sabe que los cocodrilos son depredadores de sangre fría y están listos para atacar e incluso comerse unos a otros cuando el hambre está fuera de control. Sin embargo, tales batallas por la supervivencia siempre cuestan muy caro a estos depredadores. Este cocodrilo en la lucha por atacar a su compañero... ...fue atacado por el oponente y le rompió la mandíbula superior. El cocodrilo intenta escapar para salvar su vida... ...y puede que tarde mucho en adaptarse a tal carencia... ...o tal vez se muera de hambre porque no puede cazar. Número 5. Por lo general, el caballo es una de las presas que hay que temer ante el cocodrilo. Con la ventaja de los fuertes músculos de la mandíbula, si está bajo el agua... ...este cocodrilo gigante puede desgarrar y ahogar al cocodrilo. Incluso desgarrar el cuerpo del caballo. Sin embargo, esto es un pastizal. Este cocodrilo estaba demasiado hambriento para subir a tierra para alimentarse. Lo que lo hizo inesperado fue que el caballo de repente corrió y lo pateó tan brutalmente... ...que el cocodrilo fue vomitado dolorosamente. O en alguna otra situación estúpida, el cocodrilo intenta atacar al elefante adulto. Pensó que obtendría una comida grasosa, pero lo que recibió fueron dolorosos ataques del animal aparentemente gentil. Debe ser muy difícil para el cocodrilo salvar su vida. Número 4. Intrínsecamente, el apito no es el oponente de los cocodrilos. A veces incluso tienen que convertirse en presa de los cocodrilos. Entonces, los cocodrilos a menudo se emocionan al ver pitones nadando en su territorio. También fue por esta confianza que los jóvenes cocodrilos cometieron un error fatal. En comparación con las pitones firmanas adultas, estos pequeños cocodrilos no son rival. Las pitones no tardan mucho en derribar pequeños cocodrilos. El cocodrilo fue apretado con fuerza y no pudo salir. La pitón trató de exprimir a la presa hasta matarla. Y luego la devoró en el lugar. La confianza en el entorno acuático ha provocado que los cocodrilos cometan errores repetidamente. Un jaguar ha descubierto que el cocodrilo se esconde cerca de la orilla debajo de la hierba, esperando una oportunidad para atacar al enemigo. Pero el jaguar no es un oponente que los cocodrilos puedan ahogar fácilmente. El jaguar no hizo mucho esfuerzo para revertir rápidamente la situación, dejando al cocodrilo gravemente herido. Al final, el cazador se convierte en cazado. Muchas veces los jaguares se han sumergido en el agua para matar y comer cocodrilos. O lo más estúpido es que el cocodrilo llega a tierra y trata de cazar en el territorio del león. La entrada no autorizada más la caza arbitraria dificulta la aceptación de especies altamente territoriales como los leones. Se dio la batalla entre dos notorios depredadores con la ventaja de territorio y números. La manada de león rápidamente aprovechó para matar al cocodrilo y comérselo en el lugar. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Bienvenidos a Documental de Animales, el lugar más rápido para actualizar cosas interesantes sobre la vida silvestre. Sería genial si pudieras vernos todos los días. Las situaciones dramáticas sobre animales salvajes se actualizarán aquí. Para que no te los pierdas, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!